Emiliano Moranerrizo ha comentado que saldrá de un hámster y un ratón. Comenta que cruza quieres ver en el canal y activa la campanita para verlo en próximos vídeos. Gracias Emiliano por tu cruce en comentarios. Este cruce, aunque no lo parezca, y tras varios días de investigación, he llegado a la conclusión que es demasiado complicado y no hay muchas pruebas sobre él. Incluso entre especies de hámster es muy complicado su cruce, pero sí que encontré un cruce muy similar que aunque sigue siendo muy complicado existe alguna prueba que lo puede confirmar. Es por eso que vamos a ver el cruce de un hámster y una rata. Aunque parezcan muy similares, hámster y ratas no pertenecen a la misma especie. Sus características son muy distintas, diferenciándose en demasiados aspectos. La rata tiene las orejas bastante más pronunciadas y más grande con respecto a su cuerpo y la cabeza mucho más estrecha. Son más alargadas y poseen una larga cola. Además de que su tamaño respecto a un hámster es mucho mayor. Por la otra parte, los hámsters se caracterizan por una raya oscura a lo largo de su lomo. Sus cabezas son más redondas y el cuerpo también es más rechoncho y se puede llamar cola, decir que tienen una cola minúscula. Y como anécdota, otras características que diferencian los hámsters de las ratas es la capacidad del hámster para guardar comida en las bolsas que tienen en los mofletes. Les sirve para transportarla y almacenarla. Incluso los estilos de vida de estos roedores son muy diferentes, pero esta sería la diferencia que podría ser la clave que facilite el cruce de hámster y rata. Las ratas son un poco más nerviosas, más vivas, mientras que los hámsters, sobre todo los más grandes, suelen ser más tranquilos. Pero no siempre es así. Estos pequeños roedores son silitarios y muy territoriales. No se llevan bien entre ellos, por lo que no es aconsejable juntar más de un hámster en una misma jaula, aunque sean una pareja, un macho y un ex. Esto es debido a que los hámsters tienen mucho sentido de la supervivencia. En libertad, viven en zonas esteparias donde no abundan los recursos y donde tener compañeros que hacen competencia por los recursos naturales, como comida, agua o casa, hace que entre ellos sean muy agresivos. Sus instintos les hacen comportarse de esta forma, alejándose los unos de los otros, ya que tienen tanta capacidad de cría como para agotar los recursos de una zona. En cambio, las ratas son muy sociables y sí pueden convivir en grupo, por lo que es posible tener dos o tres ratas juntas y que puedan compartir espacios sin pelearse. Es por eso que en muchas tiendas de animales verán ratas con hámster en la misma jaula, porque entre ellos se llevan bien. La alimentación es algo similar, pero lo que más nos interesa es cómo se reproducen los hámsters. Estos pequeños roedores ya son capaces de criar al mes o a los dos meses de haber nacido, entrando las hembras en celo cada cuatro días, por lo que se pueden juntar las parejas cada día unos minutos. Recordar, mejor juntarlos en la jaula del macho, porque la hembra es más agresiva, y así se comprueba si la hembra de hámster está receptiva. Si ataca al macho de hámster, hay que sacarla, no está receptiva. Es decir, solo se toreran las parejas de hámster durante la época reproductiva y las hembras, la gran mayoría cuando sus crías ya tienen unos seis días, ya los echan de su territorio o jaula. Por eso es tan raro que se lleven tan bien los hámsters y las ratas. En definitiva, hámster y ratas son propensos y grandes candidatos a compartir jaula, y quién sabe si ha llegado a cruzarse y tener descendencia. Pero, ¿qué pasaría o cómo sería su cruce? Primero comenzar comentando que este cruce podría dar un montón de problemas, como por ejemplo que los hámster que nacen son más grandes que la madre y no pueda parirlos. Otro problema común en esta hibridación son los problemas neurológicos, como por ejemplo hámster que hacen todo el tiempo saltos hacia atrás y giran en círculos, a lo que se le llama mirar las estrellas. También son propensos a la diabetes y algunas veces tienen problemas de agresión. Sin embargo, se ha encontrado en la naturaleza un posible cruce entre hámster y rata, como muestra observar este roedor que se encontró este hombre cerca de su casa. El animal parece estar en malas condiciones, lleno de parásitos, pero lo que sorprende son sus colores muy similares a los hámster entremezclados con otros colores muy posiblemente de rata. Es como si fuera un hámster en tamaño de rata y con la cola algo más larga, o casi podríamos decir intermedia entre una cola de rata y de hámster. Por lo que si este cruce entre hámster y rata fuera posible, el resultado, si no es este, sería algo muy similar. Like, comenta y suscríbete. Esto es VideoKin.